Como todos los años, en el marco de lo que es la celebración y el acto por el Día de la Bandera, desde nuestro sindicato, desde Aturc, preparamos y organizamos el acto. Es un acto que está institucionalizado, por lo tanto está invitada toda la comunidad universitaria a participar. Así que bueno, estamos ahí a la expectativa ya para, ultimando los detalles para el día de mañana. ¿A las 11? Se va a hacer mañana a las 11 de la mañana en el anfiteatro San Martín, donde se vino realizando años anteriores. Bueno, vamos a hacer el tradicionalizamiento de la bandera, por supuesto, cantamos el himno. Después va a haber uno de nuestros compañeros, que es Gestal, que va a recitar un poema de su creación. Y bueno, después vamos a contar con la presencia de gente que va a estar haciendo algún tipo de danza tradicional, de Abriendo Surcos, y bueno, y como todos los años, en el cierre del acto, bueno, tradicional chocolate y pastelitos. Así que bueno, la idea es que participen todos los compañeros no docentes, y hacemos extensiva, por supuesto, la invitación a toda la comunidad universitaria para que participen. ¿Todo se realiza en el anfiteatro General San Martín? Todo se va a realizar en el anfiteatro General San Martín, salvo que, bueno, haya alguna inclemencia climática, que bueno, se verá sobre la marcha donde, pero bueno, sí, es en el anfiteatro. Jorge Alina, ¿qué significa para el sindicato poder organizar desde hace varios años este tipo de actividad, teniendo en cuenta un día tan especial como el que tiene que ver con la Enseña Patria? Bueno, yo creo que eso habla un poco de, digamos, de lo que es nuestro claustro, el sector no docente dentro de la universidad, la presencia que tiene hace años dentro de la universidad, y ni hablar cuando se trata de una actividad que se institucionaliza, y que, bueno, que ya queda a lo largo de los años como a cargo del acto y la celebración, a cargo del sector no docente y de Aturk, sobre todo. Así que creo que eso lo ponemos en valor, por supuesto, porque reivindica lo que es nuestro sector, nuestra participación de siempre, y bueno, y un acto de esta importancia, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso también habla de que hacemos propios los espacios dentro de la universidad, y que, bueno, a esos fines siempre estamos organizando y participando y coordinando también con todo lo que es la comunidad universitaria para hacer este tipo de eventos.